¡Muy bien chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Siege! Y hoy os presento la página, bueno, la nueva aplicación página de Ubisoft llamada Squad Finder Squad Finder, como pone justo por aquí arriba a la izquierda, es una plataforma que ayuda a los jugadores de Rainbow Six a encontrar compañeros de equipo que encajen con sus hábitos y estilo de juego Al enviar y aceptar invitaciones, los jugadores pueden añadir como amigos a sus compañeros de equipo idóneos ¡Hora de jugar! Pues bien, os voy a enseñar por aquí como se hace, luego vamos a hacer una partidita con gente de las Juegas Finder aquí a tope de Power Así que bueno, para empezar tenemos que crear nuestra solicitud, que es bastante fácil, os lo que hay con vuestra cuenta de Play, de Play, de lo que sea Como veis, podemos hacer varios pasos para que nos encuentre a nuestro match, digamos a nuestra pareja idónea para jugar y tal Dice modo de juego, elige cual quiere jugar, desde igualado, a partida rápida, esto bueno, yo le he dado a partida rápida para buscar así y tal Puedo elegir, digamos, el tipo o el modo de juego que me gustaría jugar en este caso Puedo hacer, bueno, de primeras te sale así, ¿vale? Puedo elegir el tema de bombas, rain o asegurar la zona Por ejemplo, voy a poner solo, desactivar la bomba, bueno, voy a ponerlo todo, la verdad O no, venga, ahí está, quito rain Tenemos también, ¿qué rol en ataque preferimos jugar? De primeras está todo desmarcado y te viene entry, ass, bleach, back, dice nadie llega a la lucha antes que tú Me gusta, la verdad, breacher, bla, 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 bla Bueno, podéis marcar los que queráis, ¿vale? Puedes marcar tantos como queráis, ¿vale? Obviamente hay que elegir a uno porque si no, pues no te va a encontrar como lo que tú quieres jugar, la verdad El siguiente es en defensa, tenemos romer, ancla, información, trampero, bueno, esto como ya, como lo quieras, ¿vale? Mira, por ahí viene mi fordito que dice que también quiere jugar, ¿vale? Vamos a elegir nosotros, romer y ancla, ¿vale? Le damos al siguiente, dice el calendario, dice Indica los días que puedes jugar Yo que he puesto día y tarde, ¿vale? Por la noche no porque, pues, pues no me conecto nunca, la verdad Estoy haciendo ya mis cositas de youtuber nocturno Así que, en principio, ahí lo tendríamos Y por último dice Micrófono, indica si usas un micrófono Al usar un micrófono, mejora la experiencia de juego y aumenta la posibilidad de encontrar compañeros En este caso, puedo darle a que no o a que sí, ¿vale? Si querría confirmar Me busca perfiles y tan fácil como esperar Solicitud criada Y aquí tenemos los candidatos que me ha encontrado, ¿vale? En este caso, le daríamos por aquí Dice, mira, este es un nivel 259, platino 2 Si queríamos, o en este caso, si queremos jugar con él, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es Le damos aquí a enviar invitación Y ya está, enviada, ¿vale? Tenemos que esperar a que nos lo acepte Que nos vea como posible match, ¿vale? Y cuando, bueno, si quiere, pues Nos mandará la solicitud a play, ¿vale? O yo a él o él a mí, ¿vale? Depende de quién haya enviado la primera invitación Tenéis abajo en la descripción la página, ¿vale? Para que vayáis a probarla Y si la probáis, pues, me decís qué os parece Así que nada, un placer Un placer, os dejaré una partida que hemos jugado aquí Con el Squad Finder este, así que nada Obviamente he invitado a Pablo Que es como mi hermano de batalla Así que, así que sí, mi gente Un placer Espero que os haya gustado muchísimo este videito Y bueno, para aquellos que les guste O mejor dicho, que no puedan encontrar a gente para jugar y tal Porque, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Os dejo esa página Un placer Y ahora sí que sí Vamos, así que te veré ahí Adiós Salen, salen, creo Vale, ojito a esto Que vienen aquí los amigos Vale, salen por atrás Para traseras Vale, en principal nada, ¿no? En principio Suerte Venga, let's go Entramos a enseñarle de qué va el Rainbow Six O bueno, lo explican nosotros Eso no nos ha pasado muchas veces, ¿verdad, Pablo? Que nos explican de qué va el juego Sí, se va, confiado Obviamente, eso nunca sale en los vídeos Oye, claro ¿Eh? ¿What? Que está cerrada la puerta, pero ¡Ay, va! No tendrá un asquerito hecho ¡Ay, va! No me lo creo No me jodas, eh ¡No, hombre, no! Dios mío Lo mejor es que voy a la puerta cerrada Me está disparando el pavo, tío Que casi me mata ¿Dónde están ellos? Ah, ¿esto qué es? Asegura la zona ¿Ese quién es? El Jägger Jägger, vale Muerto Buena, iba ya contigo, vale Estoy encargado, ¿oíste? Hay otro más, creo Vale, ¿puedes escanear a otro, Jackal? Eh, no, no, no Ahora Banana, ojo Vale, pues arriba no está ni aquí ¿No has hecho banana? Sí No tiro Nada, nada Vale Vale, están aquí Vale, están en archives Están en archivos Vale, permite, podemos abrir A ver si queréis a la derecha Permite ¿Dónde es ese? Está la cabina en escaleras abajo ¿Escaleras abajo? Vale Abre tú en un lado y hago en el otro Yo ya entro, ¿eh? ¿De pronto? Vale, voy Vale, entra otro, ¿vale? Vale, el último era cabina Estaba abajo Ojo esta escalera, ¿vale? Vale, escalera es mármol Sí Abajo, 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 abajo ¿Abajo? Bueno Sí, sí, sí Vamos Eh, buena ronda, amigos Buena rondita No se enteran ni de media Tú, los del otro equipo, ¿eh? Okidoki Pues están abajito Tienen un caphan Hola, ¿dónde es el de asegurarle la zona? ¿Anda aquí? Eh, dentro de la habitación esta Donde hay una bomba, sí Eh, hostia Pero tienen también una mira, ¿eh? Van a tope de power, tú A tope Sí, yo antes cuando empecé no me gustaba nada Ah, siempre vamos a asegurar la zona Antes, pero antes Pero estamos hablando de cuando era nivel de 0 Sí, sí Yo la verdad es que siempre jugaba todo, ¿eh? O sea, el tema arranque siempre tenía todo No me gustaba jugar siempre lo mismo Me aburría La gente me quedaba por eso Dicen, pues sí Me gusta jugar así Porque sí Que maldad, ¿eh? Aguantamos Vamos a tener un poquito Nadie en ventana Ojito Vale, nadie en sala abierta Cocina no sé, ¿vale? Vale, uno ahora Ah, coño, esto Asustado Vale, ir todos juntos Zacher, sigue avanzando ¿Quién es la Ivana? Que rompa después de las trampillas Voy para allá No, están sin reforzar, ¿eh? Abro Vale, abre Vale, claro, tenemos servidores, ¿vale? Aquí no está el punto Sí, sí, sí Está este No tiene granada nadie No Vale, podemos abrir desde aquí Ahí tienes al caída otro más Sí, el caída está en servidor Vale, le tiro a esto Y le quito, ¿vale? Pablo, apúntale a la class Que le quito el escudo Perfecto Eh, la verdad es que me pegué un poquito la frente, sí ¿Me puedo tirar, Melón? Eh, estaba el que hice la mira Yo creo que no Ni de coña, ¿eh? Te digo Vale, ¿cómo va los de túnel? Ah, ¿por qué ha habido los de túnel? Ah, la class está aquí ¿Le puedes tirar el stone? La mato, ¿eh? Pues sí, te lo traes en elante Melón En la esquina, bro Ahora está en la esquina No había Un segundito ¿Alguien sabe? ¿Y por qué te has venido aquí, Zacher? Las rotaciones Mira, me he tirado, ¿vale? Estoy más muerto Ok, Muertini Marta, mira Mátala, mátala Espérate, apúntale Venga Otro más No, en dinero Voy, voy Cuánto Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ese Ese no, vi, bro Pero si el otro está arriba, ¿no? No No, el otro está en dinero Eh, ascensor, ¿vale? Más muerto Bueno Ay, Dios mío Qué ronda ¿Por qué habéis ido de túnel? Si estáis bien allí Porque había un C4 en la puerta No lo podíamos romper Pero si eres el Zacher, Melón Pero si el Zacher está con vosotros ¿Ah, tú no eres el Zacher? No, yo era la Ivana La Ivana y el Yakal Íbamos nosotros por trampilla Luego tú me has dicho Que vayamos a trampilla Para petar Y entonces he dicho Pues vamos a ir para allá Y luego has dicho Ah, no, que no está reforzada Yo te he dicho Pues bueno, pues Cambiamos de estrategia Y entro yo por las calles de adelante Hostias Y esto es lo que he hecho Voy a ayudar Con el dron Voy para allá Sí, vale, vale Me he quedado yo para aquí también Con el para cubrir un poquito Hay gente de aparcamiento No más seguro Sí, creo que hay gente de aparcamiento Vale, porque hay gente de aparcamiento Por favor Que no me maten De punto, por favor Que te avisen los de punto Estoy dando vueltas con el dron Vale, cuadrado limpio Vamos a ir para arriba Vale, te lo mero Sí, limpio Vale, he visto Trampa en azules abajo Nadie en claraboya, creo Pero ojo Sí, te cae en el roof En el tejado Eso es ¿Alguien va peleando? ¿Valkiria? Sí, creo que sí Hay gente en la claraboya De pilares, ojo De mármol, perdón Vale, mucha gente en claraboya ahora, ¿vale? Han llegado tarde, pero han llegado Sí, en las claraboyas En las claraboyas Están en el ator Montagne Montagne, montagne Un escudo o algo ¿Pero dónde? En escambiar de mármol Ah, vale O a lo mejor está arriba Por la claraboya A lo mejor No, yo he dicho que está arriba En mármol no es ave Mira de aquí Vale, acaban de subir Ahora sí que están en claraboya, ¿vale? Sí, vale ¿Cómo están ventanas? Limpias, ¿no? Van a entrar cuadrados Vale, han tirado cuadrados, ¿vale? Tengo en claraboya de cuadrados Mira, vecino Para que tú lo sepas Tu misión literalmente ahí Es que no entren por estas ventanas ¿Vale? Porque los escucho desde ahí ¿Vale? Y que no entren por esa posición ¿Vale? O sea, tú ahora mismo desde ahí Tienes toda esa posición cubierta Vale, van a abrir el punto Vale, pues si decía El de ventanas y tal ¿Cómo iban las ventanas? Eh, una tocada Y hay un blitz Blitz, vale Ya está marcado Eso han tirado arriba seguramente Yo creo que no han encuadrado, ¿verdad? No, no, no En cuadrado hay dos fuera Todavía no hay nada Vale, ¿tenemos un blitz metido? Ahora sí El blitz encuadrado La jim también Vale, metí en cuadrado, ¿verdad? Vale No sé cuánto se ve desde arriba No sé cuánto se ve desde arriba, tío No renimen, no No, nada No, vale Sí, estate adentro A que Aquí se les vale Vale, Ivana se tiene que tirar ya, ¿vale? Vale, aguanta ahora que vienen, ¿vale? Ahora son por otros Muerto uno Muerto la Ivana Trasera Vale, bien Han tardado mil años en pusear Sí, la verdad es que sí Han puseado unos 10 segundos, tío Bueno, bueno Hay que estar siempre concentrado Por ejemplo Y vecinos ¿Cómo te llamo? ¿Te llamo vecino o...? Sí, yo sí mismo Vale Está siempre vecino No, me lo puse porque el marforo Una vez, bueno Una tontería que estamos Haciendo una tontería así Sí Bueno, de ahí salió el meme Pero bueno Se ha quedado vacío Vale Pues vecino En plan, eso Cuando estés cubriendo una posición Tanto así como todos Eh Piensa por qué estás en esa posición ¿Vale? ¿Y qué cubres estás ahí? Vale, la persona que está ahí En ese caso en La zona de closet, armario Como quieras llamar a eso Puede mirar tanto Si le entran por la puerta, ¿vale? Que en ese caso Lo vas a escuchar sí o sí Y los que están en ventana Y tienes que dar siempre la info A los romers De si están rapeleando o no ¿Vale? Oye, ¿me rapelean? Oye, no No hay nada Bueno, si no hay nada Que está abajo Le dice Oye, están rapeando mis ventanas Pues ahora va a marzarme por abajo Le sale y los mata ¿Vale? Por eso Las romaciones en ese sentido es importante Si querés abro las dos, ¿eh? No hay problema Sí, sí Pero ¿Cuál es? La de open area Y esta 100% Sí, sí, sí Y la otra, la otra La otra La que cubieras Por favor, se me ha olvidado Bueno Un blitz La ventana esta de área abierta Eh, luceándomelo Vale, ven contigo Tú eres con la verdad, Pablo Estoy contigo ya, eh Luceando abajo Me tiro, eh, Melo Tira, tira Vale, eso hay que preverlo, ¿vale? Por eso están los alambres y todo eso Va uno por área abierta, un Ash Por área abierta Vale, se ha quedado sin Agua, púsa ese Pablo, púsa ese Aguántale que viene otro Aguántale Vale, esto hay que preverlo con los alambres, ¿vale? Y lo que decía del blitz Era que le puse a Aras Que tiene 7 segundos de cooldown Ya, bro Claro, ya, ya, ya Es que primero lo quería ver a todos, ¿sabes? Y por eso he pensado con el escudo Luego justo me he quitado el escudo Y esta bala Enfrente Agachada, bro Que más suerte Iba a matar el blitz Si es que te estaba mirando a ti Te estaban mirando a ti todos Sí, sí, lo sé, lo sé Y luego lo peor que intenta ayudarte a ti Es gastar todas las balas contra el escudo O sea, para que no pase esto Literal Alambres O sea, a partir de ahora El tema de los alambres va a ser Vuestro mejor amigo Ábreme si pede Quien es Vakiria Nikito, ábreme con La digla aquí también si quieres, ¿vale? En el medio de ambos refuerzos Vale, en el otro también En el de allí Aquí, aquí Y un blitz por escaleras de mármol Entran ya Entran ya, ¿no? Por aquí, por escaleras Vale, es lo que he dicho, ¿vale? Marmol, 100%, ¿vale? Marmol, vale Están en marmol Entran por el marmol Marmol, voy a ver, roja Roja no veo nada Roja nadie Blitz en mármol, subiendo Vale Sí, tranqui, tranqui Marformer, te pueden dar detrás Choco con eso Sí, perdón, desde la aclarapolla Vale Está allá arriba casi, ¿eh? El blitz Voy a apoyarlo Me tira piña el sledge, velo Tienes al blitz Vale, espérate Que casi me da a mí, tú Vale, Jager Cuando yo te diga piqueas, ¿vale? Tres, dos Hay, hay tres, hay tres Buenas, señores Uno más bajando Uno más bajando Eso es ¿Has puesto el hambrezo o algo? No, no Sí, he puesto el hambre No, no, tengo cámara Ah, tienes cámara ¿Y la usas? Tengo que haber cambiado Sí, vale, vale Sí, lo de esta Pues está por ahí, creo Vale, vale Me refiero en plan Que si te gusta ahí la uso y tal Vale, pero normalmente No, no, me tenía que haber puesto alambres Creo que hay una claraboya de mármol Aquí Vecino Mira mi ping Sí, tengo uno en ciber Tengo uno en ciber La diana, conmigo No lo he visto Enferme, perdón Sí, vale Uno en mármol Uno en mármol y otro en ciber Ok Vale, vale Voy contigo, Pablo Vale, el de ciber El de ciber se va para cuadrado Mármol abajo o está arriba Tengo ya uno en mármol Subiendo casi, creo Sí, fíjate Subiendo conmigo En frente Vale, y otro en... El otro en cuadrado ya Vale, estoy bien Cuadrado ya, espacillo Vale, échate a la derecha Que buena Toma Uy, ¿a cuánto está la vida, tío? A este, la veis, tiene que pegar vosotros Sí, le doy yo Toma He explicado ¡Suscríbete al canal!